Coricuas Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Toman licor para divertirse, toman licor para divertirse No traten de perder el control Vamos a tratarnos con cariño y que no haya enojos ni gencor Vamos a tratarnos con cariño y que no haya enojos ni gencor Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Si los choferes tengan cuidado con el volante Si los choferes tengan cuidado con el volante Para evitar que la navidad no traiga pena Ya que una vez sufrí bastante Porque perdí a un ser querido en Nochebuena Ya que una vez sufrí bastante Porque perdí a un ser querido en Nochebuena Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Que canten, que bailen y que compartan como hermanos la emoción Que cante, que baile y que comparta su hermano la emoción.